El personaje se le está bañando, un personaje fuerte, un personaje que estamos viendo, ¿no? Osvaldo, la verdad es que estoy bien contento, bien contento con el personaje, que sí, evidentemente es como complicado hacer un personaje que no tiene nada que ver contigo, pero siempre creo que lo padre de ser actor, ¿no? Que interpretes realmente a un personaje distinto y que no seas tú mismo en todos los proyectos, ¿no? Pero que lo padre de esto es que no es un villano de Malolandia, ¿no? Que es un malo, que simplemente es así porque sí, si no, él cree que realmente está haciendo las cosas bien, evidentemente manipulado por su mamá, interpretado por Díaz Perdigon, que es un amor de mujer. La verdad es que sí es un personaje bien duro, pero que también va a ir teniendo como sus confrontaciones con él mismo, se va a ir dando cuenta también de muchas cosas y va a tener una evolución. Así que se vuelve un cínico también. Sí, por supuesto, es un cínico del principio, pero es lo que te digo, lo padre de este personaje es que creo que, no quiero espoilar, evidentemente, pero se van a ir dando cuenta de la evolución que va a tener Osvaldo, porque también se va dando cuenta él de muchos errores que está cometiendo, ¿no? De que las cosas no las está haciendo bien, entonces creo que eso lo van a ver en la historia y eso está padre, que vean una evolución, una transformación de un personaje. ¿Cuál es el feedback que tú tienes? Pues probablemente porque tu personaje, pues, la trata de alguna manera, psicológicamente como sea, pues a su esposa, ¿no? ¿Cómo que el feedback? Con el público. O sea, ¿qué te dice la gente cuando ve un... Es que es una cosa bien curiosa porque yo creo que como que la gente se queda metida con lo designado a la verdad y entonces ven como un superhéroe, ¿no? Y entonces de repente ven esto y creo que lo ven como hasta cierto punto como de, bueno, ¿no? O sea, muchas chavas o cuates que me escriben por Instagram es como, ay, adoro a Osvaldo, es como, no puedes adorar a un tipo así, ¿no? Porque además, pues imagínate todo lo que le hace su mujer, sufre de acoso laboral y llega a la casa y en vez de que llegue a un lugar seguro, llega a un lugar donde se enfrenta, ¿no? Donde está en un mundo toxísimo con la mamá y Osvaldo y empieza de apoyarla, pues no le creen absolutamente nada, ¿no? Entonces, no lo sabemos, no lo sabemos, si la estás viendo. No lo sabemos todavía, no lo voy a espolear, pero se le va a poner complicada la situación a Nora, eso sí lo puedo decir. Se va a seguir pidiendo esa parte del milloncito de cosas que tú... Que además es un ambicioso de lo peor y cree que todo lo merece sin hacer realmente nada, entonces, bueno, va a haber ahí una evolución para... Por supuesto que sí, no se pueden perder. María de pasiones, de lunes a viernes a las 9.30 por las estrellas. El personaje se le está bañando, un personaje fuerte, un personaje que estamos viendo, ¿no? Osvaldo, la verdad es que estoy bien contento, bien contento con el personaje, que sí, evidentemente es como complicado hacer un personaje que no tiene nada que ver contigo, pero siempre creo que lo padre de ser actor, ¿no? Que interpretes realmente a un personaje distinto y que no seas tú mismo en todos los proyectos, ¿no? Pero que lo padre de esto es que no es un villano de Malolandia, ¿no? Que es un malo, que simplemente es así porque sí, sino él cree que realmente está haciendo las cosas bien, evidentemente manipulado por su mamá, que interpretó por Díaz Perdigon, que es un amor de mujer. La verdad es que sí es un personaje bien duro, pero que también va a ir teniendo como sus confrontaciones con él mismo, se va a ir dando cuenta también de muchas cosas y va a tener una evolución. Así que Ponte se vuelve un cínico también. Sí, por supuesto, es un cínicazo al principio, pero es lo que te digo, lo padre de este personaje es que creo que... No quiero spoilear, evidentemente, pero se van a ir dando cuenta de la evolución que va a tener Osvaldo, porque también se va dando cuenta él de muchos errores que está cometiendo, ¿no? De que las cosas no las está haciendo bien, entonces creo que eso lo van a ver en la historia y eso está padre, que vean una evolución, una transformación de un personaje. ¿Qué feedback que tú tienes? Pues probablemente porque tu personaje pues maltrata de alguna manera, psicológicamente como sea, pues a su esposa, ¿no? ¿Cómo que el feedback? Con el público. O sea, ¿qué te dice la gente cuando ve un personaje? Es que es una cosa bien curiosa porque... Yo creo que como que la gente se queda metida con lo designado a la verdad y tú se ven como un superhéroe, ¿no? Y tú de repente ven esto y creo que lo ven como hasta cierto punto como de bueno, ¿no? O sea, muchas chavas o cuates que me escriben por Instagram es como ¡Ay, adoro a Osvaldo! Es como, no puedes adorar a un tipo así, ¿no? Porque además, pues imagínate todo lo que le hace a su mujer, sufre de acoso laboral y llega a la casa, en vez de que llega a un lugar seguro, llega a un lugar donde se enfrenta, ¿no? Donde está en un mundo toxísimo con la mamá y Osvaldo y empieza de apoyarla, pues no le creen absolutamente nada, ¿no? ¿No hay una custodia o no? Entonces, no lo sabemos, no lo sabemos, si la estás viendo. No lo sabemos todavía, no lo voy a espolear, pero se le va a poner complicada la situación a Nora. Eso sí lo puedo decir. Se va a seguir pidiendo esa parte del milloncito de cosas que tuvo. Que además es un ambicioso de lo peor y cree que todo lo merece, sin hacer realmente nada, entonces, bueno, va a haber ahí una evolución para... ¿Qué tal público? Por supuesto que sí, no se pueden perder. María de pasiones, de lunes a viernes a las 9.30 por las estrellas.